hola hola chicos bienvenidos a mi canal de youtube y a mi página de facebook les doy la bienvenida a todos y espero que tengan una excelente tarde y aquí es por la tarde y quería hacer este en vivo porque fíjense que nuestro universo chines está en china y yo dije aquí va a salir más de alguien de algún vulgar vulgariando que anda comiendo gato que no sé qué porque todo tiene una historia o alguna cosa en la que uno tiene que aprender del lugar donde está visitando el por qué las razones etcétera yo les voy a dejar por acá un enlace de un lugar donde yo mire en el discovery channel sobre los afro peruanos los afro peruanos que tienen una actividad con ciertos animales verdad en unas festividades que ellos tienen creo que el culturizar nos la las redes sociales las tenemos que utilizar para culturizar nos para conocer y fue una pena lamentable verdad ese tipo de comentarios la verdad que sólo comentó una persona y yo estaba esperando ese comentario y voy a hacer un envío para comentarlo porque esa 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 vulgaridad nos deja bien mal parado en otros lados a mí me dijo una persona una vez y los micas son bien vulgares vergüenza me lo dijo un amigo nicaragüense y yo me dice no me gusta relacionarme con los nicaragüenses porque son bien vulgares cuando yo leo esos comentarios así en eso me dolió mucho porque yo 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 amo a mi país a la gente con sus problemas y todo pero vi cual es la gente del país pero es una gran realidad cuando él me dijo eso y hoy que puse un vídeo de chenis en china alguien puso que andaba comiendo gato me cayó muy mal 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 y efectivamente se ganó un vip y pulsé a esa persona en mi canal porque yo prefiero tener una sola persona que mire y que sea educada a tener un montón porque es uno aún con toda la modernidad que tenemos en el mundo eso hay algunas cosas que han quedado muy primitivas en algunas personas no estoy diciendo todo el mundo porque a veces sale más de alguien que se sintió chimado porque le dolió y la verdad no para él hay mucha gente que no ha podido emprender en una empresa en su vida porque tiene el miedo al bullying el miedo a la burla el miedo aquel que van a decir el miedo a lo que sea y uno no debe tener ese tipo de miedo porque ese tipo de comentario vulgar no tiene cabida para ninguna parte yo he visto mucha gente con mucha capacidad mucha capacidad que yo digo si esta persona empieza a emprender con lo que sabe en las redes sociales la hace la hace porque la hace y qué es lo que dicen yo le dije a alguien que yo le miro mucha capacidad para eso míralo porque no abrí un canal y empezar a dar clases lo que vos haces hay es que no tengo una cámara profesional conoce cuántas luces de no sé qué estudio y fíjense que yo conozco gente creadores de contenido como mi amigo josué por aquí voy a dejar fotos en youtube y me digo soy que hace el personaje de la mamá mercha al quien yo quiero mucho josué y otros muchos más creadores de contenido tanto en nicaragua como fuera de nicaragua han empezado con un celular hemos empezado con un celular que que ni se miraba nada porque a medida que va pasando el tiempo la tecnología avanzando y un celular o una cámara que está en excelente óptimas condiciones ahorita en un par de años no va a tener la resolución no va a tener la capacidad lo vemos en las películas en las películas que que salen vemos una película de hace muchos años atrás de alguna casa importante warner bros no sé qué y miremos la calidad que horribles como como miraba eso y es en este momento miramos esos efectos especiales salvajes así pasa así pasa en todo pero hay gente que en lugar de de si no tienes nada bueno que opinar trompa cerrada trompa cerrada porque critican y a veces los críticos no tienen absolutamente nada de que presumir por lo cual su crítica sea válida entonces alguien yo escuché un una historia de alguien que preguntaba cómo podía emprender entonces la persona el mentor estaba contando la historia y se lo tiró al río a un río a un río a un lago y lo empezó a ahogar lo empezó a ahogar y no lo soltaba en la cabeza estaba ahí dentro del agua y aquel pataleaba y a como sea se buscaba cómo luchar y luchar y luchó y salió del agua entonces le dijo así como te soltaste y saliste a flote cuando te estaba ahogando así es como es emprender tenés que luchar y batallar con una serie de cosas pero si todavía estás sentado todavía estás rezando que llegue de alguna parte algo y no va a llegar nunca si no te pones no te mueves no te pones en acción entonces qué es lo pasa que es porque necesitas no has tocado fondo y necesitas aguantar más o sea que necesitas aguantar más pobreza más miseria más tierra más todo porque todavía no te ha dolido todavía no te ha dolido tanto como para decir ya no más voy a hacer algo y hay un montón de gente que tiene capacidad buenísima capacidad fíjense que yo a veces cuando yo leo unos comentarios yo hago algunos vídeos lo hago porque me nació la idea pero algunos comentan algunos vídeos que lo hago porque alguien me dijo y me estuvo preguntando algunas cosas y me tomé la misión de hacer el vídeo me han hecho preguntas de cómo viajar a nicaragua como nicaragua entonces yo cuando empiezo a hacer esos vídeos sale más de alguien comentando y que llega a ser a nicaragua no tendrás nada que llegar a ser vos que no importa si estás o no estás pero hay cantidad de hoteles dueños de hoteles nacionales y gente extranjera que tienen sus hoteles tenemos san juan del sur tienen hoteles tenemos todas las playas la gente que vive en las costas en las playas esa gente tiene hoteles que están están esperando al turista nacional y además al extranjero que trae billetes toda la gente que está en los mercados con su artesanio a los artesanos toda esa gente está necesitando que llegue el turista porque el nacional anda buscando la cartera marca no sé qué que no sirve porque los mercenarios no sirven que no son originales porque si fuera original no te costará eso porque las originales son mucho más caras entonces esa gente es la que necesita que llegue el turista toda la gente que vende cajetas que toda esa gente que está en el web vende todos sus productos de sus cajetas su ruquilla vienen turistas a comprarles a veces ni siquiera es el nacional el que les compra entonces cómo vas a ponerte con ese tipo de comentario entonces hay gente que quiere emprender pero no emprende por ese miedo por ese temor a mí me han dicho cantidad de gente hay que ese vídeo que la cámara no no se ve bien que no sé qué pero nadie me dice mira te voy a mandar seiscientos ochocientos mil quinientos dólares para que te compres un equipo completón y transmita salvaje nadie nadie porque yo estoy trabajando a mi ritmo con lo que yo tengo pero no estoy sentada esperando yo estoy trabajando yo estoy trabajando y a mi ritmo a mi ritmo que quiero una cámara súper mega profesional y un estudio completo y que ande todo el montón de gente grabando conmigo así sí en su momento lo voy a tener entonces ese tipo de gente así es la que termina a mí cuando yo mire se ve ese vídeo de chenis y leí esos comentarios que efectivamente ustedes no lo pueden leer porque no lo hubiera sino bloquea a la persona yo cuando encuentro gente así yo bloqueo porque ese tipo de gente negativa te deja ese malestar como cuando ustedes encuentran a alguien que les cae mal en la calle oa es no quieren ni saludar los disimulan viendo para otro lado exactamente así así entonces yo automáticamente plum plum eliminado bloqueado porque esa es la ventaja que tenemos ahora en la avance que tienen las redes poder bloquear de hecho nos no encontré aquí nada porque yo no quería que mis vídeos nos no salieran en equis zona y no encontré la opción porque ahora en facebook también te pregunta usted dónde quiere que salga su vídeo y dónde no quiere que salga no quiero que salga aquí o no quiero que salga en tal lugar entonces yo lo yo lo ajusto pero ahorita no pude ajustarlo entonces te está viendo en distintos lugares o en un lugar específico que no quería que salga mi vídeo pero de todas formas ya saben que los invito a suscribirse a mi canal de youtube que ahí tengo bastante material y estoy dejando colgado mi vídeo entonces si vas a emprender algo emprenderlo no estés esperando de que la gente diga o no diga porque siempre van a hablar siempre va a haber alguien que te diga algo que hola saludos a new york a gloria hola gloria saludos siempre va a haber alguien que termine pero yo he visto cantidad de gente conozco cantidad de gente que tiene una capacidad increíble miren el saber usar las redes sociales es un arma impresionante usted miren ustedes cuando ven mis vídeos en youtube les sale un comercial no les sale comercial ese comercial está pagando ya miren la flor de caña la leche nido la palmolive los champús sedal y esa gente está pagando no salió el anuncio porque quiso salir esa gente está yo autoricé esos anuncios y ese dinero y cae en mi cuenta bancaria no llega de adorno entonces son cosas que la gente no sabe te mina y después está nada nada en este mundo te tiene que parar nada porque son imparables y quien decide qué hacer eres tú tú eres el dueño de tu vida tú decides tú tienes esa responsabilidad así que si estás donde estás a cómo estás porque todavía aguantas más pobreza aguanta más miseria aguanta más más tierra aguantas más porque si no aguantarás entonces te echas a emprender y no importa lo que sea tú arrancas en lo que tú quieras porque cada quien tiene sus habilidades en distintas cosas piense que le he hecho vídeo para darles tips y ideas de cómo como como hago algunas cosas yo puse ayer un vídeo sobre una chica que ella viaja no me recuerdo su nombre ahorita y con ella aprendido bastante entonces cuando uno aprende de las experiencias de otro para poder viajar y no es porque la muchacha no tenga capacidad para pagarse un uber pero si te dice es más económico que sea es un bus el bus a los turistas en los eeuu yo usé yo uso bus en los eeuu cuando yo voy a filadelfia cuando yo voy a miami yo uso bus porque me sale económico aparte voy conociendo mejor y segundo yo voy y tercero perdón yo voy con todo el tiempo del mundo no es como ustedes cuando están otros están trabajando ahí y tienen que salir temprano tienen que andar con el tiempo medido pero cuando uno va de turista va de turista todo el día por eso yo detesto irme a quedar en la casa de nadie yo voy a hotel porque porque así entro y salgo a la hora que yo quiera y no estoy limitada a la casa de la persona que me vaya a recibir no y me gusta por eso quedarme en zonas céntricas en zonas turísticas porque sólo salgo todo lo tengo en la esquina todo lo tengo alrededor entonces lo que yo voy a ahorrarme lo que yo voy a gastar en hotel me lo ahorro en transporte porque todo lo tengo cerca entonces todas esas ideas y esos tips que uno da no es para que vivas como yo ni que hagas las cosas que yo digo es para que te dé una idea de cómo ahorrarte cómo puedes ahorrarte en una tienda de conveniencias como se ven y le ven una botella de agua a que te la vayas a comprar en una tienda donde venden cosas para turistas que te va a costar mucho más cara entonces donde comer económico hay gente que cree que porque está en eeuu y que ya tienen los billetes por todos lados y eso no es así como cuesta ganárselo hay restaurantes que haya también no cualquiera pueden traer hay restaurantes carísimo mi hijo estuvo haciendo un medio tiempo en un restaurante un restaurante griego y ahí me decía mamá aquí no entra cualquiera aquí un cliente paga 600 700 dólares en una sentada o tuvo un cliente una vez que le dio 100 dólares de propina entonces así es un nicaragüense común va a entrar a un restaurante de eso no a menos que tenga mucha plata y le haya ido muy bien y puede hacerlo pero hay gente que a veces hace unos comentarios que van como que fuera de ranking bueno yo espero que todos los que están pensando que van a emprender miren la cosa no es de un día la cosa no es de un día que tengo 12 13 años voy a cumplir ahora en julio con mis plataformas de facebook y youtube pueden verla en la descripción de la página y miren cheney cheney estuvo 10 años participando en distintos certámenes para pulirse al nivel que llegó todo es una preparación y cada quien en lo suyo porque no quiere decir que que todos tengamos las mismas metas porque mi meta es una y la meta de otras personas es otra cada quien tiene una meta diferente y las metas no son a veces sólo económicas las metas pueden ser personales espirituales de distintas formas así es que ayer les me estaba comentando alguien que si yo dejaba que mis hijos hicieran lo que les dé la gana la el comportamiento moral que le vayas a dar a tus hijos el seguimiento de ese tipo no tiene nada que ver con el gusto de lo que vayan a comer porque si me da el gusto de que ellos puedan elegir lo que quieren comer si no le gusta el tomate o una no la voy a obligar a comer tomate dejo que coma lo que guste a eso me refería pero a veces como que no tenemos buenos los conceptos de razonamiento y no entendemos bien lo que la otra persona está está diciendo si se fijan bien lo ven en los grupos de whatsapp dicen en el grupo de whatsapp mañana se tienen que presentar los niños un ejemplo ahora con camisa roja y empieza la ristra de madres de familia qué color cuál rojo qué rojo dónde cuándo y lo acaban de poner entonces eso es algo de razonamiento lógico que no tiene sentido que a veces vuelva a repetir lo mismo o gracias 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 y todo el grupo dio gracias con uno basta y se entiende que dio gracias por todo bueno eso es lo que lo que el concepto verdad que al menos yo puedo manejar los dejo y nos vemos en la próxima ya saben que el vídeo está quedando en youtube si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas que activen la campanita para que notifiquen cuando suba un nuevo vídeo hoy subí un vídeo muy bonito de donde compran los hoteles y los restaurantes en nicaragua que es un almacén que pueden entrar todos verdad si tienen que comprar una membresía anual pero al final y al cabo hay muchos productos que si los consumes mucho te salen mucho más económicos comprarlo ahí a veces también puedes hacer de que país la membresía con una amiga entonces para mitad y mitad una cada una la tarjeta porque tiene derecho a dos tarjetas y te sale mucho más favorable muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo y si realmente quieres emprender no te pongas a pensar en qué van a decir lo demás la gente siempre va a hablar así hagan las cosas de lo mejor posible siempre van a hablar enfócate dirección a te en lo que tú quieres en lo que tú vas a hacer y de ser una manera muy personal a lo personal de dirigirte hacia una meta porque tenemos que estar bien claro de lo que queremos y esos dardos de la gente esos dardos de la gente no te tienen que llegar la mayoría de esos dardos ya dan mucha envidia mucha envidia porque tal vez fueron personas que no pudieron o no tuvieron la agalla que tú estás teniendo para avanzar y emprender esos dardos que sí que se le tiran a chenis es gente que que no tienen la capacidad que ha tenido la resistencia la insistencia el enfoque que tenés que estar direccionado yo he tenido muchos comentarios y la verdad es que a veces no los leo no los leo uso filtros pero a veces sí me gusta saber lo que porque a veces hay gente que se quiere comunicar que quiere hacer alguna pregunta que quiere decir algo algo importante o me está dando alguna idea para algún vídeo de los mismos comentarios que hacen y es triste es triste que el nicaragüense le ataque al mismo nicaragüense yo conozco gente que tiene mucha capacidad y me da un pesar que estén excusándose porque la excusa es uno de los problemas serios hay gente que se excusa se excusa y se excusa y nunca avanza y nunca arranca porque la pereza la pobreza y las excusas son primas entonces no avanzar y no arrancar porque siempre está el pretexto la excusa la pereza bueno ahora se los dejo y espero que tengan una excelente noche por aquí ya es tarde y nos vemos más tarde bye bye